Para empezar el día. Buenos días, viernes 21 de julio, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Un total de 2.560 mototaxis circulan en las periferias del área metropolitana de Guadalajara. La Jumulco y Zapopan son los municipios que cuentan con más transportes en esta modalidad. Los usuarios refieren que son una necesidad. Arrancaron las vacaciones de verano y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implementará los operativos de revisión a choferes y camiones, llamados 30 Delta y Peso y Dimensiones. Las revisiones serán en la salida de la autopista Guadalajara-Morelia, uno más en la carretera Guadalajara-Tepic. Los empleados del Poder Legislativo exponen su temor de utilizar los elevadores del edificio por malas condiciones y fallas que han presentado. Piden a la autoridad garantizar su reparación, pero también su seguridad. El Comité de la ONU contra desapariciones forzadas condenó y pidió protección para funcionarios y madres buscadoras. Esto tras los hechos registrados el 11 de julio en el municipio de Tlajomulco, donde perdieron la vida seis personas, entre ellos policías y civiles. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara estrena salas y quirófanos remodelados. El gobierno estatal ha invertido más de 2.400 millones de pesos en la remodelación del nosocomio en lo que va de esta administración. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx.